La legisladora Mariana Herándina Sarpiñeiro impulsa una iniciativa cuyo fin es que la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia promuevan la instalación de las salas de despedida en los hospitales que brinden atención materno-infantil. En el documento enviado a la Comisión de Salud, se propone que en los casos de muerte fetal o perinatal, así como cuando el personal de salud informa a las madres y padres que a su hijo o hija le queda poco tiempo de vida, puedan despedirse en compañía de su familia. La iniciativa destaca la necesidad de brindar atención a las mamás y papás que pierden a un bebé en el periodo fetal o perinatal y en apego al principio rector del Sistema Nacional de Salud, incrementar la infraestructura hospitalaria con un enfoque de derechos humanos. Además, se hace referencia al Código Mariposa, que es un protocolo de atención médica respetuosa y digna para favorecer la recuperación emocional de las mujeres que viven la muerte de sus hijos o hijas. Una de sus medidas es el acondicionamiento en los hospitales públicos y privados de espacios donde la mamá y el papá, que han perdido un hijo o hija, así como sus familias, puedan despedirse del bebé con los rituales que cada uno decida y de acuerdo a sus creencias personales. La diputada reconoció la instalación de salas de despedida en hospitales públicos como la del Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores de Tlaquepaque, Jalisco, misma que fue inaugurada en octubre del 2022 y que se convirtió en la primera unidad obstétrica pública en su tipo en todo México, en contar con un espacio digno para el duelo de las familias. La ley de asistencia social define a la asistencia social como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Entre los sujetos de asistencia social reconocidos se encuentran las mujeres en estado de gestación o lactancia y se contempla como un servicio básico de salud en materia de asistencia social, entre otros, el apoyo a mujeres en periodos de gestación o lactancia, con especial atención a las adolescentes en situación de vulnerabilidad.